Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. un mensaje de la sangre de Cristo? No, ¿verdad? Normalmente no se habla, se habla así como a grandes rasgos, pero ¿un mensaje? Sí, se estudia, pero ¿un mensaje? La sangre de Cristo todavía es necesaria para que podamos ser salvos. El que la apliquemos o no a nuestra vida determinará nuestro destino eterno, sí o sí. Y para eso quiero que vayamos a Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice así, Primera de Pedro 18, 19, dice Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, el pecado original, el pecado natural, no con cosas corruptibles, o sea, no fuimos comprados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra vida fue comprada por la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso no es poca cosa. Ahora, antes de que podamos apreciar la grandeza de nuestra redención gracias a la sangre de Cristo, debemos de comprender la gravedad de nuestro pecado, porque la gente todavía dice yo soy bueno, yo no le maté a nadie, viste que matar nomás pues es malo, el resto está todo bien. Entienden lo que quiero decir, yo soy bueno porque, mira, si Hitler, mira con quién te comparas, cualquiera es bueno al lado de Hitler, entre comillas. Entonces tenemos ese concepto de que demasiado buenos somos, de que no es para tanto el pecado. No, debemos de comprender la gravedad de nuestros pecados. Si pertenecemos a Cristo, y escúcheme bien, pero pecamos en ocasiones contra Él, podemos esperar una corrección de parte de Él. Claro que sí, Dios nos corrige. Ahora, sin embargo, si aún no somos salvos, y hay acá alguien que todavía no es salvo, o alguien nos está viendo en las redes sociales, en la televisión, y no es salvo, enfrentamos un juicio eterno. Cuidado. Como Dios aborrece el pecado, no podemos tomarlo a la ligera, ni justificarlo. No, pero yo tuve que mentir por esto. Pero yo también fui infiel por, pero vos tenías que conocerle a la patrona, o mi marido es malo. Cuidado. Estamos tratando de justificar nuestro pecado, nuestro acto. El pecado puede venir en diferentes formas, pero siempre debe de ser visto como un acto de desobediencia que nos separa de Dios y ocasiona toda clase de consecuencias dolorosas. El pecado es el problema en el mundo. ¿Dónde está Dios? Porque hay niños en la calle y Dios tiene que ver con los padres promícuos e irresponsables. Es un pecado. ¿Dónde está Dios? Si hay tanto, qué sé yo, enfermedades. Hace 100 años había menos de la mitad de enfermedades que ahora. El amor al dinero dice que empecemos a hacer cosas que no imaginamos. Hoy tenemos teorías conspirativas. Digo teorías conspirativas porque no está nada demostrado de que este mismo virus que hoy estamos experimentando fue creado en laboratorio para después vender vacunas o matar a la población porque no hay tanto alimento total que el pobre va a morir y bla, bla, bla. Eso no es pecado. Pecado no es lo que estamos viviendo cuando vos agarrás y ves en plena pandemia gente que aprovecha y te vende cosas más caras ante la necesidad del prójimo. Eso no es pecado. Y mira que Dios no advirtió del pecado. No, pero Dios el culpable. No, el hombre el culpable que se alejó de Dios. Una persona que tiene a Dios en su corazón jamás va a hacer eso. Jamás va a aprovecharse de nadie y si lo hace replantea tu fe por eso dije cuando caemos ocasionalmente Dios nos reprende Dios nos corrige pero caer ocasionalmente hermanos no es practicar el pecado no es vivir el pecado yo juego fútbol no una vez al año una vez cada cinco años aproximadamente y por diez minutos y después me cambian ese quiere decir doy coño. Yo puedo decir soy futbolista díganme ustedes pero ¿cómo no soy futbolista si yo juego fútbol una vez cada cinco años o una vez al año? ¿Soy o no? No, no soy. Ahora, ¿quién es futbolista y los muchachos que juegan todos los días tampoco son futbolistas? ¿Les gusta el fútbol? El futbolista es el que practica el fútbol vive el fútbol es un profesional ¿me explico? Ese es futbolista el resto son fans le gustan los muchachos juegan de vez en cuando una vez a la semana esa es la diferencia entre una persona que cae porque tiene su naturaleza pecaminosa y muy diferente a alguien que practica el pecado no sé si me explico no es esa persona que mintió que se dio por presión por miedo no hay gente que le encanta mentir es más la verdad le conviene más pero quiero mentir increíble yo conocí a una persona que su mente era programada para estafar y la historia que me contaban los muchachos que llegaron a ser amigos de esta persona porque murió se le mató entre veces yo decía Dios mío si ese tipo usaba su mente para hacer negocio hubiera sido igual de rico más pero él se practicaba el pecado no es que de repente como ahora muchos se están yendo a la quiebra o están mal económicamente y no pueden pagar sus cuentas nunca pensaron eso fue algo fortuito no están practicando el pecado si están faltando están fallando Dios le va a ayudar o le va a corregir si es que de repente es un poco mañana o mañana pero ese no es un practicante del pecado pero caemos mentimos muchas veces pero no porque no seamos practicantes quiere decir que el pecado sea menor ahí está nuestra naturaleza divina por pura gracia de Dios donde tiene que arrepentirse de su pecado y pedir perdón ahora ¿cuáles son los golpes que el pecado ocasiona? ¿cuál es el impacto que el pecado ocasiona en la persona? y yo anote algunos cuantos acá y en anotar no hay problema primero el pecado engaña el pecado engaña si seguimos pecando deliberadamente escúcheme bien deliberadamente mientras decimos que Dios nos ama y nos comprende entonces hemos sido engañados al pensar que no sufriremos las consecuencias y quiero aclarar y lo repito pecar deliberadamente alevosamente premeditadamente no estoy hablando de caer ocasionalmente estoy hablando del que practica ese pecado cuidado ay tengo una gran prueba pastor en serio ¿qué pasó? mi esposa me pilló con otra no no vaya a confundir las pruebas son algo que Dios hace esas son consecuencias tengo una gran prueba pastor ¿qué pasó? y viste que yo fumaba y ahora tengo cáncer de pulmón no sé si es prueba consecuencias sí pero acaso que Dios no me perdonó y no me ama sí te ama y te perdona y tanto te ama y te perdona que con cáncer y todo te recibe pero no podés culparle a Él de las consecuencias de tu pecado si Dios te quiere liberar lo puedes hacer es bueno y si no es malo no es justo ¿entienden el punto verdad? engaña te hace pensar que no es tan así es una puerta vos Satanás no le abra la puerta a Satanás ni ventana no le abra un poro no le abra a Satanás porque por ahí va a entrar ay pastor y tenemos que vivir conmigo no tenés que vivir con un corazón arrepentido entonces voy a pescar y después me arrepiento y ahí algo nos cierra ya sé la fórmula entonces puedo pecar me arrepiento y ya está y después peco nomás me arrepiento algo está fallando en tu corazón ¿entienden verdad? uno aborrece si yo amo a la persona yo aborrezco lo que esa persona también aborrece si es malo me explico y si Dios como dice el pastor Emilio muchas veces ¿cómo hay algunos que ríen donde Jesús lloraría? una farra en un desenfreno algo pues nos cierra ahí ¿entienden lo que yo les quiero decir verdad? otro golpe otro impacto el pecado decepciona el pecado siempre promete darnos satisfacción pero solo trae placer momentáneo al final siempre nos decepciona y golpea muy fuerte claro que el pecado trae un momentáneo placer o si no no lo practicaríamos Satanás no viene vestido de ogro viene vestido con la mejor minifalda para los hombres con los abdominales más firmes para las mujeres no sé digo yo viene vestido de una cosecha de 15 años atrás no sé cuidado pero decepciona porque es un momento nada más y después se va y las consecuencias no son un momento hay una fórmula que la aplican los economistas que es una de las más sencillas se llama costo-beneficio nunca escucharon esa fórmula y esa fue la fórmula que a mí me ayudó a ahorrarme muchos pecados porque ustedes saben que yo antes de ser pastor a tiempo completo también era empresario comerciante mi familia entonces yo siempre analizaba algo si era costo beneficio entonces si mi costo era mayor que mi beneficio no era un buen negocio no lo hacía si mi costo era igual que un beneficio tampoco era buen negocio no lo hacía si mi costo era menor que mi beneficio mi beneficio mayor que mi costo era un buen negocio lo hacía ¿entienden lo que quiero decir? compro un celular por un millón vendo por 800 mal negocio compro por un millón vendo por un millón mal negocio yo soy comerciante tengo que ganar compro por un millón vendo por un millón doscientos un millón y medio buen negocio lo hago Hay gente que increíblemente El costo que van a tener Para ese momento de placer Es tan alto Que igual lo hacen Una noche de sexo Con la persona que no es mi esposa Ni mi esposo Fundiendo 15, 20 años de matrimonio Traumando a mis hijos ¿Cómo hizo? ¿Por qué te engañó? ¿Por qué te decepcionó? Cuidado Un buen nombre Fundido En una transacción muy delicada O cañinjape Equivocada Cuidado Otro golpe Inhabilita Quienes pecan Pierden oportunidades E incluso Su salud Su amistades Asimismo El cristiano que vive en pecado Nunca podrá llegar A la persona que Dios dispuso Que fuera No podrá alcanzar Todo el potencial El cual tiene Ni lograr el propósito Que Dios designó Para su vida Lógico Porque Dios no Es un irresponsable ¿Cómo Dios te va a dar a vos Tanto Si no estás capacitado A recibir? Hay veces que las bendiciones Que Dios te puede dar Si te dan a vos Que no estás preparado Van a ser De maldición Ay Señor Bendecime Y te empieza a dar Recurso y contacto Y vos desapareciste De la iglesia Pero Dios no Es irresponsable No te va a dar Si vos no estás Señor dame una familia Empezá Como un dicho Decía un amigo Como un mentor mío Y de mi hermano ¿Querés ser un buen casado? Sé un buen soltero Sencillo Empezá a practicar En tu soltería La fidelidad La abstinencia Porque no Es que Como arte y magia Que vas a después Ser fiel Así es hermano Cuidado Otra cosa Que acarrea el pecado Depresión Y frustración Si una persona Vive pecando Constantemente Puede llegar A sufrir de depresión Yo Les conozco A mucha gente Que sufre Pero no puede dejar Ni tomar medicamentos Miren Ni tomar medicamentos Ni asistir a la iglesia Podrán ayudar Cuando la depresión Es producto del pecado Cuidado Aunque intente Ocultar la tristeza Seguirá Minando la vida Y la vitalidad De quien Se niegue A dejar El pecado Vos lo que estás haciendo Es solamente Dar algo Un sedante Paliativo Hay medicamentos Que te ayudan A olvidar Hay veces Que viene acá Gente Yo personalmente Hasta un punto También atiendo Consejería Hay gente Que tres, cuatro años Después Me viene Con el mismo Pecado O les hiciste Lo que te dije Nunca hizo Sabes que yo No te llamo A atender Y ahí le tiró La pelota A Pastor Pepe Me hace perder El tiempo Mi tiempo vale Yo tengo otra gente Que atender Y si no tengo Nadie que atender Tengo una familia Que atender Y si no tengo Una familia Que atender Tengo que dormir Le digo Para descansar Voy a leer un libro Escribir Si quieres ayudar O vas a hacerme caso Pero hay gente Que no Y viene Y te cuenta Y después Va a entender Que esa persona No quiere cambiar Lo que tiene Un cargo de conciencia No está arrepentida Tiene remordimiento No arrepentimiento El remordimiento Te hace llorar El arrepentimiento Te hace cambiar Hay una gran diferencia No le viste Pastor Como llora Si lloro Veinte mil veces Ya Su lágrima No me dice nada Su vida Me va a hablar La Biblia Habla claramente Que por sus frutos Le vamos a conocer No por sus lágrimas No sos muy duro Pastor Si un poco Pero créanme Que después De veinte años Yo sé lo que le digo Ahora también Conozco gente Que llora en serio En serio En arrepentimiento Y también conozco Los que lloran Como cocodrilo Yo le he contado Tengo un secreto No le voy a contar a nadie Cinco años Yo trabajé En la fiscalía Antes Cuando estudiaba Derecho Declaración Testifical Indagatoria Me cansé De hacer Ahí Dios Me estaba hablando Ya Ya me estaba Preparando Hacíamos cursos Venían luego Cristian Y así ¿Qué pasó? ¿Por qué me agarraron? Después de su antecedente 50 mil Asalto Asesinato Droga Yo no sé ¿Por qué me agarraron Doctor? ¿Dónde estabas vos? ¿Qué estabas haciendo? Yo con mi amigo Y nomás Después Cuando se le pillaron Salió Enseguida Rápido Por eso en la consejería Les cuento Este secreto No le voy a contar a nadie ¿Quién ya hizo consejería Acá más que en el Fíjense Cómo hacen los pastores Hablan No es que no le vamos a ayudar Le vamos a ayudar Pero queremos saber Nomás cómo ¿Me explico ahora? Porque es bíblico también Dice la Biblia De la abundancia del corazón Habla la boca Ay pastor Yo no sé Si ese muchacho Me miente Invítale a comer algo A merendar algo ¿Y qué tengo que hacer? Deja que hable No le vaya a interrumpir Ah Si no es sincero Más meter la pata En un punto No va a tardar mucho En los 10 15 minutos Ya te da cuenta Ya Ha sido fácil Pero el tema Es que cuando nos enamoramos Cerramos los oídos Y el cerebro Y abrimos el corazón Y tenemos que también Enamorarnos con esto Otra predica ya Vamos a continuar Otro Es demoniaco El pecado demoniaco El diablo hará Todo lo que esté A su alcance Para atraparlo En el pecado Viene disfrazado De la Cuidado Hay caminos Que al hombre Le parece bueno ¿Conocen verdad? Pero su fin Es de Muerte Es destructivo El pecado es destructivo Aunque el pecado Toma muchas sendas Al final conduce A la destrucción De personas Familias Matrimonios Niños Trabajo Y futuro El pecado destruye Todo a su paso No deja nada En pie Él no solamente Va a tratar contigo En un área Si el pecado Llega a entrar a tu vida Y a través del pecado También el diablo No va a dejar en pie nada No es que va a destruir Solamente tu granero Va a destruir tu casa Tus sembradillos Tus caballos Le va a destrozar todo Él necesita entrar nomás En un área Va a usar un área Y va a empezar a matar todo Va a ser metástasis ¿No es así? Por eso hay que tratar Ya el pecado Así que si vos estás En este momento Practicando un pecado Arrepentite Y busca ayuda Quizás Todavía no sea tarde Trae muerte En ocasiones Es una muerte gradual O puede que llegue Inmediatamente Pero la Biblia nos dice Que los que pecan Morirán Y no solamente Habla de una muerte física Que es Mureza Que no es nada Estamos hablando De la muerte eterna Que sí importa Ezequiel 18 4 No hace falta Que busquen Pero anoten Ezequiel 18 4 Dice He aquí Que todas las almas Son mías Como el alma Del Padre Así el alma Del Hijo Es mía El alma Que pecare Esa morirá Romano 6 23 Dice Porque la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva O el regalo De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Ahora Eso es todo Lo que el pecado Produce No es poca cosa Es delicado Y sobre todo eso Lo peor que produce El pecado Es que nos aparta De Dios La única oración Que Dios escucha De un pecador Es una oración De arrepentimiento No le pidas Que nada Hasta que no te pongas A cuentas Me explico Ahora Ahora ¿En qué consiste El poder salvador Que trae El perdón De los pecados A través De la sangre De Cristo Cuando Adán Y Eva Cometieron El primer pecado El Señor Cubrió sus cuerpos Con la piel De un animal Eso está en Génesis 3.21 Pueden anotar Para verificar Que lo que le digo Es así De esa manera Demostró Que la muerte De un animal Y el derramamiento De su sangre Era el precio Necesario Para expiar El pecado Que habían cometido Luego En el libro De Levítico Dios enseña A los israelitas Que la sangre Es la que da vida Al cuerpo Y que debían Derramar sangre En el altar Como expiación De su pecado Eso está en Levítico 17.11 Para verificar después Sin ella No había perdón Los miles De sacrificios Que se ofrecieron A lo largo De la historia Del pueblo judío Apuntaron A un sacrificio final Al del Cordero De Dios A Jesucristo Cuya sangre Se dio armada Por el perdón De todos los pecados Cristo Vino a este mundo A morir Ese fue el plan Siempre fue el plan Por eso cuando Pedro Se le acerca Y le dice Mira te están buscando Para matarte Y le dice Vamos a huir Que le dice Jesús No sé si a Pedro O al demonio Que estaba al lado Pero le dijo Apártate de mi Satanás Y vos decís ¿Por qué? Porque fue tan malo Con Pedro Y Pedro le está diciendo Algo bueno Vamos a correr Te van a matar Porque el plan De Jesús Era morir Derramar Su sangre Por nosotros Y si Pedro Le planteaba Algo fuera Del plan de Dios No venía de él Venía del demonio Por eso le dijo Apártate de mi Satanás ¿Entienden verdad? Y mientras Celebraba La última cena Justamente Hoy vamos a recordar La santa cena Con sus discípulos Le anunció Que su sangre Se dio armada Para traer la salvación Hasta este día Nos reunimos Para celebrar La santa cena Y recordar Su sangre Derramada por nosotros En la cruz del Calvario O sea Lo que hoy vamos a hacer Es muy importante Dos mandamientos Dejo Jesús Bautismo Santa cena Así que no es poca cosa Por eso lo tenemos Que hacer de manera digna Y eso voy a explicarle después Pero hay cuatro palabras Palabras que describen El lugar que tenía La sangre de Cristo En el plan de salvación De Dios Cuatro Cuatro palabras Y quiero que anoten Son palabras que siempre Van a escuchar Redención Anoten Redención Fuimos redimidos Por la preciosa sangre De Jesucristo El Cordero de Dios Sin mancha Y sin contaminación Como ya leímos En Primera de Pedro 1.18 El 19 Redimir Significa Comprar Algo de vuelta Comprar Algo de vuelta Hemos sido vendidos En esclavitud Al pecado Como consecuencia De la caída De Adán y Eva Pero Cristo Nos compró Por medio De su sangre De vuelta Fuimos redimidos Hasta Cristo Nosotros No éramos redimidos Pura gracia Entonces primero Redención Segundo Reconciliación Fue Del agrado Del Padre De Dios Reconciliarnos Por medio De la sangre De Cristo Derramó En la cruz Del Calvario Para presentarnos Ante su presencia Santos Sin mancha Irreprensible Dice la Biblia Colosenses 1.21 Al 22 Vamos un poco ahí Colosenses 1.21 Al 22 Que dice Miren lo que dice Colosenses 1.21 Al 22 Dice Y a vosotros También Que errais En otro tiempo Extraños Y enemigos En vuestra mente Haciendo malas obras Ahora Os ha reconciliado En su cuerpo De carne Por medio De la muerte Para presentarnos Santos Y sin mancha E irreprensible Delante El Cristo Antes Nos gustaba Nosotros La pavada O no Y ahora ¿Por qué No te gusta Más? Por lo que Te decimos Acá En la En la Iglesia ¿Cuántas veces Ya escuchaste Que está mal Igual lo hacía? ¿Pero qué Cambió ahora? Ahora Cambió Que Cristo Está en tu corazón Y te dice Está haciendo mal No lo hagas Somos amigos ¿Por qué querés Pelearte? Nos reconcilió Te quebranta Si vos has oído Sordo a eso Constantemente Tardo o temprano Ya no vas a escuchar Nada Cuidado Reconciliar Significa Unir a dos personas Que antes Eran enemigas En nuestro caso Fue el pecado El que nos separó De Dios Sin embargo Al confiar en Cristo Como nuestro Salvador Y en su sacrificio Recibimos la oportunidad De tener una relación Personal Con nuestro Padre Celestial Fuimos reconciliados Con Él Entonces fuimos Redimidos Reconciliados Y ahora viene La justificación En Romanos 5 8 a 9 Si quieren Vamos ahí Romanos 5 8 a 9 Voy a leer Dice Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por Él seremos salvos De la ira Muchos piensan Que nosotros Y eso podemos estudiar En los estudios bíblicos Somos Salvados Del fuego eterno Y del infierno ¿Sí o no? ¿Sí verdad? Y es cierto De alguna manera Pero realmente La Biblia Dice claramente Que lo que nosotros Fuimos salvados Fue de la ira De Dios Y una de las manifestaciones Es el infierno Fue creado Por Dios ¿Para quién? Para Satanás Y los ángeles caídos Ahí le envió después ¿Se recuerdan? Cuidado Justificar Significa Declarar inocencia Y La única manera En la que Dios Lo hace Es por medio De la sangre de Cristo Derramada Sobre los que creen En Él Quienes rechazan A Jesucristo Siguen siendo culpables De sus pecados Punto final No hay nada Que vos puedas hacer Para justificarte Ante Dios Solamente La sangre de Cristo En la cruz del Calvario Puede justificarnos Ante Él Y vos no haces Buenas obras Porque sos bueno O haces buenas obras Porque el justo Vive en vos Pues yo conozco gente Que hace buenas obras Y no son cristianas Me vas a decir Sí Pero no son íntegras Excelente padres Malos maridos Excelente maridos Malos padres Excelente Te voy a contar una historia Rápido No está mi bosquejo Pero para entender Lo que es La diferencia Entre hacer Algunas obras buenas Y hacer buenas Y ser una persona Íntegra Dice que No sé dónde Hay varias versiones Pero yo te voy a contar La que sé Dice que una persona En una ciudad De los Estados Unidos Estaba a la mañana En uno de esos lugares De comida rápida Tipo McDonald's Burger King Y eso A eso a las 10 11 de la mañana Y de repente El señor Estaba con una linda mujer Este hombre también Estaban ahí comiendo Y en un momento Se para Y ve ahí Una Un sobre De ese tipo de papel Madera Donde ponen La hamburguesa Y eso Y ven Y ven Así un fajo De billetes Y le pareció Raro El tipo Agarra Quita el basurero Y se va Y pregunta Por el gerente ¿Y le puedo ayudar En algo? Le dice ahí Los cajeros No, no quiero Hablar con el gerente Y sale el gerente Señor ¿Qué le puedo ayudar? Mire señor Le dice Le dicen El gerente Está muy ocupado Urgente Hablar con él Y bueno Y sale el señor Señor ¿En qué le puedo ayudar? Le dice Mire lo que encontré En el basurero Le dice Y le muestra El billete Con el paquete Señor Eso es lo que Estábamos buscando Él ponía En un paquete De En una bolsa De madera Para que vengan Y retirar Y no sea sospechoso Y uno de los Segurantes limpiadores Agarró y tiró Y nos vio Que hizo eso Y era mucha plata Y este gerente Luego nombré Señor Usted es una excelente Persona Que honra Que usted No, no, no No te preocupes No, por favor Le vamos a premiar Le vamos a dar Que se llaman Gracias No, no hay problema No, ahora mismo Le voy a llamar A un amigo Que es periodista Para que su historia Salga en los medios Porque usted Es una persona Íntegra Honesta Y eso puede ser Inspiración No, no, no No le llame a nadie Y le dice No, por favor Insisto Esto todos Tienen que saber En el pueblo Que usted es una persona Íntegra Para que otros También vean ese ejemplo No, por favor Le dice Después le dice Vos sos hombre Yo soy hombre Y quiero hablarte A Riero Porte No le dije a Riero Porte Porque ya no estaba Ni ahora Te quiero hablar así De hombre a hombre Viste esa mujer Que está ahí Si hermosa Señor Le felicito Si no Es mi esposa Y yo hasta ahora Tengo que estar En mi empresa Y estoy aquí Si vos quitas El anuncio De una monta Y vos que hacía Ahí a las 10 de la mañana Dejá nomás Y se fue Yo le quiero tener Cajero a ese señor Pero jamás De marido Ni de yerno Hizo algo bueno Si Es íntegro No No confunda Ciertas obras Que muchos hacen Inclusive Solamente Para callar Su conciencia Cuidado Los fariseos También hacía Grandes Beneficiencias Entonces Entendió la justificación Y ahora vamos Y no a la santificación Cuarto Redención Reconciliación Justificación Santificación La santificación Cristo santifica A las personas Por medio de su sangre En Hebreos 13 12 dice Por lo cual También Jesús Para santificar Al pueblo Mediante su propia sangre Pedeció Fuera de la puerta Mediante su sangre En lo santificó Santificar Significa Apartar Para Dios Santo La palabra santo Viene de la palabra Que dice Apartado Para Dios Cuando alguien dice Eso es algo santo Algo sacro Te está diciendo Algo apartado Para Dios Viste famoso En las iglesias Católicas Dice Eso es algo sacro Eso quiere decir Que eso ya fue Ungido O apartado Para el uso De Dios O sea Esa copa Que los sacerdotes Normalmente usan Para hacer Justamente La comunión Después no se usa Para un asado No sé si me explico Se guarda En un lugar Especial Porque En la religión Católica Eso fue Santificado Pero estamos Hablando ahora De personas Dios No santificó Y se nos apartó Al creer En Jesucristo Para salvación Somos Inmediatamente Santificados Sin embargo Escúcheme bien Aunque eso sucede En un momento De nuestras vidas También debe ser visto Como un proceso En el cual El Señor Continúa Apartándonos Para sí Mientras nos Transforma Conforme a la Imagen De su Hijo Escúcheme bien De las cuatro Cosas Tres ocurren Inmediatamente Que es La redención Ah Inmediatamente Y una sola vez La redención La reconciliación Y la justificación Eso ocurre ahí ¡Bum! Un acto milagroso Y es una sola vez Pero la santificación Es constantemente Dios nos limpia Constantemente ¿Por qué? Se deben saber ¿Por qué? Ya ¿verdad? Porque vos Siendo cristiano Siendo una persona Que busca a Dios Igual mete la pata ¿Sí o no? Entonces Dios Constantemente Nos santifica Un proceso ¿Y hasta cuándo Pastor? Hasta que Cristo Vuelva o te vaya Pero una cosa Te garantizo Cada vez tenés Que ser mejor Personal Lo que eras antes Nunca vas a ser Perfecta O sea Te quito ese peso Ya Pero siempre Vas a ser apartado Y Dios Te va a ir Santificando Dice la Biblia Va a ir Limpiando tu vida Pero tenés Que tener Que un corazón Arrepentido La otra Me preguntaron En una de mis Preguntas Que hago En Instagram Mi esposa Me dijo Hay gente Que tiene preguntas Y no sabe Cómo Pero en 20 segundos ¿Qué le puedo responder? Hay gente Que le dé Un estudio Bíblico Eso no puedo Responder En 20 segundos Pero lo que puedo Responderme Es decir ¿Cuál fue la diferencia Entre David Y Saúl? Que los dos Pecaron Inclusive si Iba a analizar La vida De David Habrá metido Peor la pata Que Saúl Pero sin embargo David Si fue Visto Con buenos ojos Con Dios Por una sencilla Reacción El orgullo Y el corazón Duro El hecho De no tener Un corazón Arrepentido Saúl Metía la pata Y a él Le decía Sabes que todo Bien Samuel Le decía El profeta Pero Que el pueblo No se entere Yo con el pueblo Que yo estoy David metía la pata Y decía Ay Natán El profeta Fallé contra Dios Y me importa Un bledo Que el pueblo Se entere Yo contra Dios Pequeía Él pido su perdón Y ahí Dios Miraba Este es mi gallo Este tiene un corazón En el pieté Pero Sufrió las consecuencias No es que David Ah entonces Dios le perdonaba Viste que Al cahuetero Dios no es Al cahuetero hermano No mi socio Le voy a dejar Nomás que pase No hay veces Que David zafaba Dios en su misericordia Hacía que zafen Pero la mayoría También la sufrió Pero Dios tenía Un corazón dormido Se vivía arrepentido Saúl era orgulloso David estaba Todo el día humillado Metía la pata Se humillaba Pedía perdón Rocurada Volvía a caer Volvía a levantarse Pedía perdón A mí no me importa Que dentro de dos mil años Más que en el cede Ores un pastor gordito Hable de mí Lo importante Es que Dios Me perdone ¿Entienden lo que quiero decir? Hay gente Hay veces que el pecado El pecado fíjate un poco Nadie va a saber Te dice así El diablito de este lado Mientras la gente No se entere Ojos que no ven ¿Conocen ese yo? Un dicho satánico Ojos que no ven Corazón que no siente ¿Saben qué? Dios está en todos lados Mira Se va a enterar mi esposo Se va a enterar mi esposo Generalmente Voy a pasar mal Generalmente Puede ser hasta que No digo Pero yo fallé Y voy a reconocer Porque fallé con Dios Si Dios tiene misericordia De mí Capaz que no pase nada Pero yo Dice que no hay Nada oculto Que no salga la luz Ay pastor Pero yo hace cinco años Estoy así Verano Aunque ya te moriste No, tranquilo ¿Y qué te va a hacer pastor? Arrepentite Bancate Si Dios tiene misericordia Pura gracia y bondad Va a estar todo bien Pero mientras vos Sigas perseverando en eso Cada vez va a estar peor Cada vez va a estar peor Ah, entonces voy a dejar Ser cristiano Ah, entonces está ahí Mejor con Satanás Satanás te ama Si estás tan bien Con el mundo Cuando vos estás en el mundo Y eras su socio Estaba mal Satanás o no ¿Por qué viniste a dar Los pies de Cristo? Porque todo lo que Te estaba pasando Y vos pensás Que ahora Satanás Te va a decir Ay, viene el hijo prodio Me traicionó con Jesús Bienvenido hijo mío Te va a destrozar Y yo no estoy con Dios Por miedo A que me va a hacer Satanás Yo estoy porque le amo Yo no le soy infiel A mi esposa Porque Ay, me va a pillar Y me va a dejar Porque yo le amo a ella Mi amor me compromete No, me da libertad Ya hicimos mil ejemplos Les digo otra vez Como que vos Tengas un esposo Una esposa Y te dice Mira, no importa Lo que hagas Yo te voy a perdonar Siempre Jamás te voy a echar a casa Siempre voy a luchar Por otro matrimonio Aunque venga Y me cuentes Mil veces Yo te voy a perdonar Y vos ahí pensás Me dijo Me va a perdonar mil veces Entonces voy a fallarle Total Tengo fuero ¿Entienden la onda? Esa persona no ama Si el amor del otro Hace que esta persona Vea una vida libre Para fallarle Esta persona no ama Si el amor del otro Te compromete a vos Esa persona ama Me ama tanto Que no me va a dejar Por lo tanto Yo nunca le voy a fallar Porque ese amor Tiene que ser correspondido ¿Entienden verdad? El amor de Dios En tu vida No te avala a pecar Sino que te compromete A amarle cada día más A buscar su sonrisa A que si te equivocaste Arrepientas En serio Porque eso hace un amor Un amor sincero Escúchenme bien La sangre de Cristo Nos limpia cada día Del pecado hermanos Con esto voy a ir terminando Aunque ya hemos sido Redimidos Reconciliados Justificados Y santificados Por medio de la sangre De Cristo Todavía el pecado Mora en nosotros Debido a nuestra naturaleza Pecaminosa Aunque esta ya no tiene El poder Para dominarnos Hay ocasiones En las que caemos En desobediencia Necesitamos ser purificados Eso forma parte De nuestra santificación Diaria Antes cuando Vos no estabas en Cristo Hacer una cosa Para vos Era imposible No hacerlo Me explico Lo que quiero decir Pero sin embargo Cuando te convertiste Empezaste a dejar De practicar eso Yo no digo Que no caes otra vez Pero ya no Es que antes Yo conozco gente Que no estoy hablando De droga Estoy hablando De otras cosas Que le era imposible No pecar En ciertas áreas Era una adicción Para ellos Pero fueron libres Por Cristo Y ya no hacían Lo que antes Le era imposible No hacerlo Y si lo hacían Se sentían mal Y dejaban de hacerlo Y otra vez Se encaminaban Y entraban Otra vez en ese proceso La santificación Allí hay vida Me explico Allí la sangre De Cristo Está actuando De acuerdo A 1 Juan 1.7 Dice 1 Juan 1.7 La sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Esa expresión Implica Un proceso continuo De limpieza El cual es parte De nuestra santificación También contamos Con la promesa Que el Señor Nos da En el versículo 9 De ese mismo capítulo Donde dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Dios puede Perdonarte Y limpiarte Así que no hay Nada que hayas Hecho tan malo Hoy Ni ayer Ni en este año Que si no te arrepentís Dios No te puede perdonar Te va a perdonar Pero tenés Que entrar a cuenta Con Él Esta promesa No era una invitación Y escúcheme bien A pecar A nuestro antojo Pensando que Solo debemos Confesar nuestra Desobediencia Ante Dios Antes de dormir Y ya está No pasa por ese lado Hacer eso Significa No tomar en serio El pecado Ni el precio Que Jesucristo Pagó en su sacrificio Tomarlo a la bartola ¿Me explico? Tenemos que ser gente Que vive arrepentido Y para terminar Porque Ahora yo quiero Dos o tres minutos Orar Antes de consumir La Santa Cena Justamente Para entrarnos A cuentas con Dios Y esta es la pregunta Que quiero hacerte ¿Tomaste en serio Tu pecado Y reconociste Lo que realmente Implica eso? ¿Puede afirmar Que ha confiado En la sangre de Cristo Para recibir el perdón De sus pecados? De no ser así ¿En quién o en qué Espera depender Cuando llegue Ante la presencia De Dios Para ser juzgado? Porque tarde o temprano Crea o no Vamos a estar un día En la presencia De Dios Y vas a tener Que rendir cuentas Y lo único Que te va a justificar Frente a Él Va a ser la sangre De Cristo No es por obra Es por gracia Y vos me decís Entonces pastor ¿Por qué me tengo De portar bien Si es por gracia? Porque eso habla De un corazón Que realmente Fue transformado Por la sangre de Cristo Eso habla De un nuevo Hombre Y una nueva Mujer No perfecta No perfecto Pero que quiere Arradarle a Dios